¿A dónde fueron aquellos momentos que ahora no tengo? ¿A dónde fue tu mirada tan tierna como la recuerdo? Y aquella flor que tranquila me diste bajo aquel almendro, inocencia que me regalaste un día de invierno. ¿Por qué parece que todo se ha ido y que estás tan lejos? Si hasta el gato con el que tú jugabas se fue con el tiempo y esas cartas de amor que escribiste se las llevó el viento y por más que yo busco en mis cosas de ti no la encuentro como quisiera estar a tu lado y que el tiempo no hubiera pasado yo quisiera que en nuestras vidas nada hubiera cambiado. Yo sé muy bien que todo en esta vida comienza y termina y que un día ibas a marcharte lejos de mi vida más si pudiera tener otra noche en tu cuerpo a mi lado tú sabrías tú sabrías porque tus recuerdos vivo recordando como quisiera estar a tu lado y que el tiempo y que el tiempo no hubiera pasado yo quisiera que en nuestras vidas nada hubiera cambiado como quisiera estar a tu lado y que el tiempo y que el tiempo